Desbloquea tu mente, todo comienza en tu mente. Escrito por Kelvin W. Nathan. Publicado por la Oficina de Audiolibros. Introducción. Desbloquea tu mente, todo comienza en tu mente es una poderosa exploración de las vastas capacidades de tu paisaje mental, que te ofrece las claves para desbloquear el potencial que ha permanecido latente dentro de ti. Este libro se basa en la creencia de que todos los logros externos se conciben primero en la mente y le proporciona las herramientas y los conocimientos necesarios para aprovechar este increíble poder. A medida que recorre estas páginas, descubrirá que su mente no es sólo un depósito de pensamientos, sino una fuerza dinámica que da forma a su realidad. Esta guía transformadora comienza ilustrando el papel fundamental que desempeña la mentalidad en la configuración de cada aspecto de su vida, desde las relaciones personales hasta el éxito profesional. Comprenderá cómo los patrones de pensamiento y las creencias profundamente arraigados influyen en sus acciones y resultados, a menudo más que las circunstancias externas. El libro te desafía a examinar estos modelos mentales, identificar aquellos que te sirven y cambiar aquellos que te limitan. A través de historias interesantes, investigaciones de vanguardia en psicología y neurociencia y consejos prácticos, aprenderá estrategias para mejorar la claridad mental, la resiliencia emocional y la flexibilidad cognitiva. Cada capítulo presenta ejercicios diseñados para fortalecer los músculos mentales, como prácticas de atención plena, visualización creativa y técnicas de reencuadre cognitivo. Estas herramientas no son sólo teóricas, sino que deben integrarse en su rutina diaria para ayudarlo a vivir de manera más intencional y efectiva. Unlock Your Man también profundiza en el poder de la programación subconsciente. Explorará cómo aprovechar este aspecto subutilizado de su mente para que trabaje a su favor, ayudándolo a alcanzar metas y manifestar deseos con un esfuerzo menos consciente. Se analizan técnicas como las afirmaciones y la hipnoterapia como formas de influir directamente en su subconsciente, alineando sus creencias más profundas con sus aspiraciones más elevadas. Además, el libro aborda la importancia de una mentalidad de crecimiento, un concepto que fomenta el aprendizaje continuo y la resiliencia ante los desafíos. Aprenderá cómo cultivar una mentalidad que acepte los desafíos, aprenda de las críticas y encuentre lecciones e inspiración en cada situación. Al final de Unlock Your Man, comprenderás profundamente que todo lo que deseas lograr comienza con un pensamiento. Con tu mente como base, estarás equipado para construir una vida que refleje tu verdadero potencial y deseos. ¿Estás listo para desbloquear las profundidades de tu mente y redefinir lo que es posible en tu vida? Deja que este libro sea tu guía mientras transformas tus procesos mentales en poderosas herramientas para manifestar tu realidad. Probablemente hayas escuchado la frase Tu mente es una herramienta poderosa, pero ¿alguna vez has reflexionado realmente sobre sus implicaciones? El camino para aprovechar este potencial comienza con un viaje interior, desafiando los pensamientos restrictivos y la negatividad. Se trata de aprovechar la autoconciencia, cultivar una mentalidad de crecimiento y fomentar la positividad. Pero la cosa no termina ahí. Es un viaje de dominio emocional, desarrollo de resiliencia y establecimiento de objetivos empoderadores. Al emprender este viaje, descubrirá una gran cantidad de potencial sin explotar que espera ser descubierto. Listo para empezar. Notamos que el 69% de ustedes que escuchan nuestro video aún no están suscritos al canal. Ayude a apoyar el canal presionando el botón de suscripción y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos a crear más contenido para ti. Capítulo 1 Explorando el potencial de tu mente El potencial de tu mente es una mina de oro intacta, lista para ser explorada y explotada. Cada pensamiento, cada idea, es una pepita de posibilidad que espera ser desenterrada y pulida para revelar todo su valor. No lo dejes inactivo. Tienes el poder de aprovechar las capacidades de tu mente de canalizar su energía hacia algo productivo, transformador e inmensamente gratificante. Comprender el potencial de la mente requiere una comprensión profunda de su naturaleza y función. No se trata sólo de intelecto o creatividad, sino de emociones, intuición, percepción y memoria. Se trata de las conexiones que estableces, los patrones que percibes, los conocimientos que obtienes de tus experiencias. Tu mente es una herramienta dinámica, adaptable e increíblemente poderosa. Hay desafíos, obstáculos y miedos que pueden frenarte. Pero no dejes que te desanimen. Estas no son barreras insuperables, sino peldaños en su viaje hacia el autodescubrimiento y el crecimiento. Se trata de aceptar la lucha, aprender de tus errores y superar constantemente tus límites. Se trata de creer en tus habilidades, cultivar una mentalidad positiva y alimentar tu curiosidad y pasión. Capítulo 2 Reconocer pensamientos restrictivos El pensamiento lleno de obstáculos a menudo se convierte en un obstáculo importante en su viaje para aprovechar todo el potencial de su mente. Puede que ni siquiera te des cuenta, pero los pensamientos restrictivos son como cadenas invisibles que te impiden explorar y explotar las vastas capacidades de tu mente. Reconocer los pensamientos restrictivos es clave para liberar tu mente. Estos pensamientos suelen adoptar la forma de duda sobre uno mismo, miedo al fracaso y limitaciones autoimpuestas. Probablemente hayas escuchado a tu voz interior susurrar, no puedes hacerlo, es demasiado arriesgado o no eres lo suficientemente bueno. Estos son ejemplos clásicos de pensamientos restrictivos que limitan su crecimiento mental. Quizás te preguntes, ¿por qué tienes esos pensamientos? La respuesta tiene sus raíces en sus experiencias pasadas, su condicionamiento social y su miedo a lo desconocido. Es un mecanismo de protección, pero a menudo se convierte en sobreprotector, sofocando su progreso. Entonces, ¿cómo identificas estos pensamientos intrusivos? Necesitas desarrollar la autoconciencia. Escuche su diálogo interno y observe cuando estás siendo demasiado crítico o temeroso. Reconoce cuando estás estableciendo expectativas poco realistas o cuando estás demasiado concentrado en el perfeccionismo. Estos son signos reveladores de pensamiento restrictivo. Capítulo 3 Escapar de las garras de la negatividad Escapar de las garras de la negatividad es el siguiente paso crucial para liberar el potencial de tu mente. Es un viaje que exige coraje y determinación, pero las recompensas son inconmensurables. La negatividad, como una mala hierba rebelde, se arrastra en tu mente, eclipsando tu fuerza interior y tu resiliencia. Es tan omnipresente que es posible que ni siquiera te des cuenta de que estás atrapado en él. El primer paso para escapar de este control es reconocer su existencia. Reconoce los pensamientos negativos que llaman persistentemente a la puerta de tu mente. Este no es un momento para sentirse descorazonado, sino una oportunidad para la liberación. A continuación, desafíe estos pensamientos negativos. No son la verdad absoluta, sino percepciones distorsionadas a las que te has acostumbrado. Cuestionarlos. ¿Son factuales o se basan en suposiciones? ¿Son útiles u obstructivos? Al analizar estos pensamientos, descubrirás que la mayoría de ellos carecen de fundamento y son una creación de tus miedos e inseguridades. Ahora es el momento de reemplazar estos pensamientos inútiles con afirmaciones positivas. Ármate de pensamientos edificantes y empoderadores. Recuerda, la mente cree lo que le dices constantemente. La repetición es clave. Finalmente, comprenda que este viaje no es un evento único sino un proceso continuo. Te encontrarás con negatividad, pero recuerda, no se trata de eliminarla por completo, sino de no dejar que controle tu vida. Escapar de la negatividad consiste en remodelar su paisaje mental, plantar semillas de positividad y nutrirlas hasta que florezcan por completo. Es el camino para liberar el potencial de tu mente. Capítulo 4 Desarrollar una comprensión más profunda de uno mismo. Habiendo navegado con éxito por el traicionero terreno de la negatividad, es hora de mirar hacia adentro y aventurarse en un viaje de autodescubrimiento. No se trata sólo de introspección, se trata de comprenderse a sí mismo en un nivel más profundo. No eres sólo una colección de hábitos, creencias o reacciones. Eres un individuo único con una compleja red de pensamientos, sentimientos y experiencias. Empiece por hacerse preguntas. ¿Cuáles son tus valores fundamentales? ¿Qué te trae alegría? ¿Cuáles son tus miedos y cómo influyen en tus elecciones? Estas pueden parecer preguntas importantes, pero son vitales para dar forma a tu comprensión de quién eres. Es como buscar un tesoro. Cada capa que descubres revela algo precioso sobre ti. Cada descubrimiento ilumina una parte de ti que antes estaba en la sombra. A continuación, observe sus pensamientos y emociones sin juzgarlos. No se trata de etiquetarlos como buenos o malos, sino de comprender sus orígenes e impacto. Se trata de reconocer patrones, identificar desencadenantes y comprender cómo estas dinámicas influyen en su comportamiento. Así es como obtienes información sobre tus narrativas personales, tus diálogos internos, las historias que te cuentan sobre quién eres y tu lugar en el mundo. Capítulo 5 Adoptar una mentalidad centrada en el crecimiento y el desarrollo. A menudo, es su forma de pensar la que determina la trayectoria de su crecimiento y desarrollo personal. Es como si fueras un barco en el mar y tu forma de pensar fuera la del capitán que guía tu viaje. Puede optar por ver los desafíos como reveses o como oportunidades de crecimiento. No se trata de ignorar lo negativo, sino de centrarse en los posibles aspectos positivos que se pueden extraer de cada situación. Adoptar una mentalidad de crecimiento y desarrollo significa estar abierto a aprender, entusiasmado por evolucionar y dispuesto a salir de su zona de confort. Se trata de comprender que el fracaso no es definitivo, sino una oportunidad para aprender y mejorar. Es ver el valor de la retroalimentación, incluso cuando duele, porque es a través de esta retroalimentación que se pueden identificar áreas de mejora. Esta mentalidad orientada al crecimiento no es algo que sucede de la noche a la mañana. Requiere un esfuerzo constante, autorreflexión y voluntad de cambiar. Se trata de establecer objetivos alcanzables y reconocer cada pequeña victoria en el camino. Es enfrentar los desafíos de frente y reconocer que está bien tropezar en el camino. Capítulo 6 Fomentar una mentalidad positiva En un mundo lleno de pruebas y tribulaciones, fomentar una mentalidad positiva puede parecer una tarea hercúlea. Es posible que a menudo se sienta abrumado por pensamientos y emociones negativos. Sin embargo, es importante entender que la positividad no se trata de ignorar lo negativo, más bien, se trata de superarlo. Considera tu mente como un jardín, donde tus pensamientos son semillas. Los pensamientos negativos pueden convertirse en malas hierbas y ahogar los positivos. Por lo tanto, cultivar la positividad requiere que usted sea un jardinero atento, que elimine conscientemente la negatividad y plante semillas de optimismo. Y recuerde, ningún jardín florece de la noche a la mañana, requiere tiempo, paciencia y esfuerzo constante. Practicar la gratitud es una herramienta poderosa para cultivar la positividad. Te ayuda a concentrarte en lo que es bueno en tu vida, cambiando tu perspectiva de la carencia a la abundancia. Comience un diario de gratitud, anotando tres cosas por las que esté agradecido cada día. Es una forma sencilla pero eficaz de reforzar la positividad. Rodearte de influencias positivas es igualmente esencial. Las personas que nos rodean impactan profundamente nuestra forma de pensar. Elige pasar tiempo con aquellos que te animan, te inspiran y te alientan. Descubrirás que la positividad que irradian también se filtrará en tu forma de pensar. Finalmente, sé amable contigo mismo. La autocompasión fomenta la positividad. Reconoce tus imperfecciones, perdónate por tus errores. Eres un trabajo en progreso y cada paso que das hacia la positividad, por pequeño que sea, es un paso en la dirección correcta. Tienes el poder de liberar tu mente y nutrir la positividad. Recuerde, es un viaje, no un destino. Celebre cada victoria, aprenda de cada revés y siga avanzando. Capítulo 7 Cómo afrontar las dudas sobre uno mismo Como una sombra, la duda puede seguirte a todas partes, susurrándote constantemente que no eres lo suficientemente bueno o capaz. Es un adversario astuto y persistente que a menudo se acerca sigilosamente a ti cuando estás a punto de tomar una decisión o aprovechar una oportunidad. Pero recuerda, la duda no es una realidad innegable, es un estado mental que puedes comprender y superar. Reconocer las dudas sobre uno mismo es el primer paso para afrontarlas. Tienes que reconocer su presencia antes de poder empezar a luchar contra él. Una vez que haya identificado la voz molesta dentro de su cabeza, no pierda el tiempo interactuando con ella. En lugar de ello, desafíelo. Pregúntese, ¿esta duda se basa en hechos o sentimientos? La mayoría de las veces, descubrirás que es lo último. Es importante recordar que todo el mundo experimenta dudas en algún momento. Incluso las personas más exitosas y seguras lo han enfrentado. Acaban de aprender a gestionarlo mejor. Así que no te castigues por ello. En su lugar, utilícelo como una brújula que le indique las áreas en las que necesita trabajar. Capítulo 8 Descubriendo el potencial de la concentración Aprovechar el poder de la concentración es como descubrir un arma secreta dentro de ti. Es ese tesoro escondido que has estado cargando sin ser consciente de su inmenso potencial. Es la clave para abrir las puertas de la eficiencia, la productividad y, en última instancia, el éxito. Quizás se pregunte, ¿por qué es tan importante la concentración? Imagínese intentar llenar un balde con agua, pero en lugar de verter el agua directamente en él, la está rociando por todos lados. No tiene mucho sentido, ¿verdad? De manera similar, cuando dispersas tu atención y energía en múltiples tareas, no estás utilizando tus recursos de manera efectiva. Al concentrar su mente en una tarea a la vez, estará trabajando de manera más inteligente, no más intensa. Es como un rayo láser, que es sólo luz, pero cuando se concentra, puede cortar a cero. Ese es el poder que tienes dentro de tu mente cuando aprendes a concentrarte. Sin embargo, descubrir y aprovechar este potencial no es tan fácil como accionar un interruptor. Requiere esfuerzo, práctica y, lo más importante, paciencia. Piense en ello como un músculo, cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Recuerde, la concentración no se trata de obligar a la mente a estar quieta. Más bien, se trata de entrenarlo para que se concentre en una cosa a la vez y devolverlo suavemente cuando se desvíe. La belleza de este proceso es que no se trata sólo del resultado final, sino también del viaje de autodescubrimiento que lo acompaña. Capítulo 9 Desarrollar una actitud positiva La construcción de una actitud positiva comienza con un cambio de mentalidad. Se trata de transformar tu perspectiva, de ver los desafíos como obstáculos a verlos como oportunidades. Es comprensible que sea más fácil decirlo que hacerlo. Pero recuerda, no estás sólo en este viaje. Ahora, profundicemos en cómo se puede cultivar esta actitud positiva. Empiece por identificar sus creencias autolimitantes. Estos son los muros que te confinan, aislándote de tu potencial. A menudo están disfrazados de pensamientos racionales, como no puedo hacer esto o esto está más allá de mis capacidades. Reconozca estos pensamientos, desafíelos y luego reemplácelos con afirmaciones positivas. Puedo y lo haré deberían convertirse en su nuevo mantra. A continuación, establezca objetivos alcanzables. Tener una dirección clara aumentará tu motivación y aumentará tus posibilidades de éxito. Divide tus objetivos en tareas manejables y celebra cada logro. Este progreso paso a paso mejorará su confianza y solidificará su actitud positiva. Sin embargo, no confunda una actitud positiva con una mentalidad de deber hacerlo todo. No se trata de sobrecargarse ni de buscar la perfección. Se trata de creer en tu capacidad para superar desafíos y alcanzar tus objetivos. Así que no temas buscar ayuda o delegar tareas cuando sea necesario. Capítulo 10 Adoptar la libertad del miedo Ha comenzado a remodelar su perspectiva y a fomentar una actitud positiva, un paso vital para liberar su mente. Pero hay otro obstáculo que muchas veces nos frena, el miedo. El miedo, ya sea al fracaso, al juicio o a lo desconocido, puede limitar nuestro potencial y restringir nuestra mente. El miedo es natural y no es del todo malo. Es un mecanismo de supervivencia que nos ha mantenido a salvo durante milenios. Pero cuando te impide perseguir tus sueños o sofoca tu creatividad, es cuando se convierte en un problema. Entonces, ¿cómo se adopta la libertad del miedo? El primer paso es reconocer tus miedos. Esto no significa que tengas que amarlos, pero no puedes luchar contra algo que no entiendes. Escribe lo que te asusta. Lo más probable es que empieces a ver patrones. Quizás tengas miedo del rechazo o quizás tengas miedo de no ser lo suficientemente bueno. A continuación, observe sus miedos objetivamente. Es fácil dejar que el miedo distorsione la realidad. Entonces, cuestiona tus miedos. ¿Son realistas? ¿Qué evidencia tienes para respaldarlos? A menudo, descubrirá que sus miedos se basan en suposiciones o experiencias pasadas que tal vez ya no sean relevantes. Por último, confronta tus miedos. Esta es la parte más difícil, pero también la más liberadora. Empiece poco a poco, de un paso a la vez. Cada vez que enfrentas un miedo, te estás demostrando a ti mismo que eres más fuerte que él. Liberarse del miedo no es fácil, pero es vital para tener acceso a la mente. Capítulo 11 Desarrollar la capacidad de recuperarse Ante los reveses, la capacidad de recuperarse no solo es beneficiosa, sino esencial. La vida está llena de altibajos y es fácil quedar atrapado en la mala racha. Sin embargo, desarrollar la resiliencia puede marcar una gran diferencia. No se trata de evitar el fracaso, se trata de aprender a afrontarlo, a prosperar a pesar de ello. Piense en la resiliencia como un músculo mental. Así como no puedes esperar levantar pesas pesadas sin entrenar, no puedes esperar enfrentar los desafíos de la vida sin ejercitar tu resiliencia. Entonces, ¿cómo se desarrolla este músculo? Empiece por cambiar su perspectiva sobre el fracaso. En lugar de verlo como un callejón sin salida, considérelo como una oportunidad de aprendizaje. Has descubierto una forma que no funciona y eso te acerca un paso más a encontrar una forma que sí funcione. Además, el autocuidado es vital para la resiliencia. No puedes esperar recuperarte si te estás quedando vacío. Dar prioridad al sueño, la nutrición y el ejercicio puede mejorar drásticamente su capacidad para afrontar el estrés. De manera similar, un sistema de apoyo sólido puede marcar una gran diferencia. Apóyate en tus seres queridos cuando los tiempos se pongan difíciles. Están ahí para ayudarle y su apoyo puede brindarle la fuerza que necesita para seguir adelante. Capítulo 12 Comprender y controlar sus emociones Dominar tus emociones es un aspecto fundamental para liberar tu mente. Cuando tienes el control de tus emociones, tienes el control de tu vida. Pero seamos claros, no se trata de reprimir o ignorar tus emociones, se trata de comprenderlos y saber gestionar su impacto en tu vida. En primer lugar, es fundamental reconocer tus emociones. No son tu enemigo, son señales que lo guían hacia la comprensión de sus necesidades, deseos y miedos. Cuando te sientes enojado, triste o alegre, es una señal de que algo sucede dentro de ti o a tu alrededor. No los descarte, sino más bien acéptelos como ideas valiosas. A continuación, debes practicar la regulación emocional. Se trata de no dejar que tus emociones tomen el volante y te lleven a tomar decisiones apresuradas. Si te sientes agitado, tómate un momento. Respirar profundamente puede hacer maravillas. Da un paso atrás y analiza qué está desencadenando esta respuesta. Recuerda, tú eres quien tiene el control, no tus emociones. Además, la inteligencia emocional juega un papel clave. Es la capacidad de comprender y gestionar sus propias emociones y responder con empatía a las emociones de los demás. Descubrirá que es una herramienta poderosa para mejorar sus relaciones interpersonales. Por último, expresar tus emociones de forma saludable es imperativo. Reprimir tus sentimientos no te hará ningún bien. Habla, escríbelo, canalízalo hacia el arte o encuentra otras formas creativas de expresarte. En esencia, comprender y controlar tus emociones es un viaje, no un destino. Recuerde, está bien sentir y está bien buscar ayuda si tiene dificultades. Tus emociones son parte de ti y dominarlas es dominarte a ti mismo. Capítulo 13 Construyendo una atmósfera acogedora Crear un ambiente acogedor comienza contigo. Se trata de hacer de tu mente un lugar seguro y acogedor, no sólo para tus pensamientos, sino también para los de los demás. Comprenda que todo el mundo lleva consigo un equipaje, ya sea estrés, ansiedad o dudas. Reconocer esta experiencia humana compartida puede ayudarle a cultivar la empatía, un ingrediente fundamental para una atmósfera acogedora. Cuando sientes empatía, creas un espacio donde las personas se sienten vistas, escuchadas y valoradas. A continuación, trate de no juzgar. Todos tenemos prejuicios, pero es necesario desafiar estos prejuicios. Ver a las personas tal como son en realidad, en lugar de lo que crees que son, te permite apreciar sus perspectivas únicas. La comunicación también es esencial. Fomentar el diálogo abierto donde las ideas puedan compartirse libremente. Anime a los demás a expresar sus pensamientos y opiniones y asegúrese de escucharlos activamente. Esto no significa que tengas que estar de acuerdo con todo, pero mostrar respeto por los diferentes puntos de vista fomenta un sentido de pertenencia. Por último, sea auténtico. La autenticidad genera confianza, y la confianza es la base de una atmósfera acogedora. Muéstrate como tu verdadero yo y anima a otros a hacer lo mismo. Capítulo 14 Cultivar una cultura de crecimiento Fomentar una cultura de crecimiento en tu mente puede influir profundamente en tu vida personal y profesional. Es como cultivar un jardín. Es necesario preparar la tierra, plantar las semillas y nutrirlas constantemente. De manera similar, tu mente necesita preparación, semillas de pensamiento positivas y alimento mental regular. Para preparar tu mente, primero debes eliminar los pensamientos y creencias negativos. No siempre es fácil, pero es esencial. Imagínese intentar cultivar un hermoso jardín en un campo lleno de maleza. Primero tendrías que quitar esas malas hierbas, ¿no? Del mismo modo, es necesario eliminar la negatividad para dejar espacio para el crecimiento. A continuación, plante semillas de pensamiento positivas. Imagina la mejor versión de ti mismo y mantén esa imagen en tu mente. Las afirmaciones pueden ser beneficiosas aquí. Son como las semillas que plantas en tu jardín mental. Declaraciones como soy capaz, soy resiliente o puedo aprender y crecer funcionan de maravilla. Finalmente, proporcione alimento mental regular. Esto se presenta de muchas formas, aprender nuevas habilidades, participar en conversaciones estimulantes, leer libros reveladores o incluso practicar la atención plena. Así como un jardín necesita luz solar y agua, tu mente necesita nuevas ideas y experiencias para crecer. Capítulo 15 Estableciendo metas que lo empoderen. En su viaje hacia el crecimiento personal, establecer objetivos empoderadores es un paso crucial. No se trata de marcarse cualquier objetivo, sino de marcarse metas que enciendan un fuego en ti, que te impulsen hacia adelante y que te ayuden a crecer. Lo primero que debes hacer es identificar lo que realmente te importa. ¿Cuáles son tus pasiones, tus valores, tus aspiraciones? Estos son los pilares de sus objetivos. No puedes establecer metas empoderadoras si no se alinean con quién eres y con lo que quieres en la vida. Una vez que haya descubierto lo que importa, es hora de convertir esas pasiones y valores en metas concretas. Hágalos inteligentes, específicos, mensurables, alcanzables, relevantes y con plazos determinados. En lugar de decir quiero estar más sano, diga quiero perder 10 libras en los próximos 3 meses haciendo ejercicio 3 veces por semana y comiendo más verduras. Cuanto más específico seas, más probabilidades tendrás de lograr tu objetivo. Pero no se limita a establecer objetivos. Visualízalos. Imagínese logrando estos objetivos. ¿Cómo se siente? ¿Qué cambios ves en tu vida? La visualización puede ser una herramienta poderosa para mantenerte motivado y concentrado. Establecer objetivos empoderadores no es algo que se haga una sola vez. Es un proceso continuo. A medida que creces y evolucionas, tus objetivos también deberían hacerlo. Y recuerda, el camino hacia la consecución de tus objetivos es tan importante como el resultado final. Entonces, acepte el proceso, aprenda de sus errores y siga avanzando. Para encender el fuego de tus ambiciones, debes dominar el arte de desarrollar una motivación imparable. No basta con tener metas, necesitas el impulso para lograrlos. Este impulso, este impulso implacable, es lo que llamamos motivación. Es el combustible que impulsa tu viaje hacia tus objetivos. Entonces, ¿cómo se cultiva este impulso implacable? Bueno, comienza por comprender por qué quieres alcanzar tus objetivos. Este por qué es la base de tu motivación. Es la razón por la que estás dispuesto a sacrificarte y trabajar duro. Cuando tu por qué es fuerte, descubrirás que ningún obstáculo es demasiado grande para superarlo. A continuación, debe visualizar su éxito. Imagínese logrando sus objetivos. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ve? La visualización es una herramienta poderosa que puede aumentar tu motivación. Cuando pueda ver claramente su éxito, estará más motivado para trabajar para lograrlo. Por último, no olvides celebrar tus pequeñas victorias. Cada paso que das hacia tu objetivo es una victoria. Celebrar estas victorias puede aumentar tu motivación y ayudarte a seguir adelante. Es un recordatorio de que estás progresando y de que tus esfuerzos están dando sus frutos. Desarrollar una motivación imparable no es fácil. Requiere conciencia de uno mismo, disciplina y una mentalidad positiva. Pero con estas herramientas, puedes crear una mentalidad de éxito y un impulso que te impulsará hacia tus objetivos. Recuerda, todo comienza en tu mente. Aprovechalo y aprovecharás tu potencial. Capítulo 17 Creando una rutina matutina Establecer una rutina matutina puede marcar la pauta para todo el día. Es como dar la primera pincelada sobre un lienzo en blanco, una acción decisiva que determina los colores, las formas y el estado de ánimo general de la obra de arte venidera. Las acciones habituales que eliges realizar cada mañana son igualmente significativas, dan forma a las horas siguientes e influyen en tu estado de ánimo, productividad y sensación de bienestar. Pero, ¿cómo puedes crear una rutina matutina que realmente te sirva? Comience por identificar sus necesidades y objetivos. Su objetivo es aumentar la productividad, establecer la calma o cultivar una mentalidad positiva. Sus objetivos deben guiar su elección de actividades. Tal vez descubra que un ejercicio energizante, una meditación consciente o un desayuno nutritivo satisfacen mejor sus necesidades. Recuerde, no existe un enfoque único que sirva para todos. Lo que funciona para otros puede no funcionar para ti, y eso está bien. Tu rutina matutina debe ser exclusivamente tuya y adaptarse a tu estilo de vida, preferencias y aspiraciones. La clave es la coherencia. Como cualquier buen hábito, establecer una rutina matutina requiere tiempo, pero produce recompensas a largo plazo. No se trata de crear un horario rígido que sofoque la espontaneidad, sino de establecer un ritmo suave que te facilite el día y prepara tu mente para los desafíos y oportunidades que se avecinan. Crear una rutina matutina es una estrategia potente para liberar tu mente y aprovechar el poder de tus pensamientos. Prepara el escenario para un día de propósito, productividad y positividad, todo lo cual comienza en la mente. Haga que las primeras horas de su día sean significativas y observe cómo transforman el resto de su día. Capítulo 18 Explorando el arte de la conciencia Hagamos un viaje al arte de la conciencia Para acceder a tu mente, primero debes tomar conciencia de tus pensamientos, sentimientos y del mundo que te rodea. No se trata simplemente de existir en tu entorno, sino de comprenderlo verdaderamente e interactuar con él. Considere esto, con qué frecuencia se detiene y observa verdaderamente su entorno. El juego de la luz del sol sobre las hojas, el olor del café recién hecho, el sonido de la risa de tus seres queridos. Estos no son sólo meros detalles. Son parte del tejido de tu vida y, al tomar conciencia de ellos, comienzas a aprovechar la riqueza de tus experiencias. Ahora quizás te preguntes, ¿cómo puedo cultivar esta conciencia? Es más sencillo de lo que crees. Empiece por estar presente en el momento. No dejes que tu mente divague hacia el pasado o el futuro. En cambio, concéntrate en el aquí y ahora. Escuche activamente en lugar de simplemente escuchar. Observe atentamente en lugar de limitarse a ver. Siente profundamente en lugar de simplemente tocar. Notarás que a medida que tu conciencia crezca, estarás más en sintonía con tus pensamientos y sentimientos. Esta autoconciencia es una herramienta poderosa. Te permite comprender tus motivaciones, tus miedos, tus esperanzas. Te da la capacidad de controlar tus reacciones, de elegir tus respuestas, de dar forma a tu realidad. Capítulo 19 Descubriendo el poder de tu imaginación Imagina esto, un mundo creado enteramente por ti, moldeado por tus pensamientos, deseos y sueños. Este mundo no es una fantasía, es tu realidad. Este es el poder de tu imaginación. No es solo un lugar donde viven los sueños, es una herramienta poderosa para crear la vida que deseas. Tu imaginación es donde todo comienza. Es su espacio de trabajo mental para resolver problemas, generar ideas y visualizar su futuro. ¿Sabes cómo los atletas visualizan su desempeño antes de un gran partido? Están usando su imaginación para preparar su mente y su cuerpo para el éxito. Esto no es solo una ilusión, es una técnica comprobada respaldada por la ciencia. Sin embargo, muchos de nosotros no nos damos cuenta de la fuerza de nuestra imaginación. Hemos sido condicionados a pensar lógicamente, a confiar en hechos y cifras y a descartar nuestra imaginación como un juego de niños. Pero es hora de desaprender esa mentalidad. Tu imaginación no es un escape de la realidad, es un camino hacia ella. Empiece por darse permiso para soñar. Deja que tu mente divague sin juzgar. Puede que al principio te resulte incómodo, pero con la práctica te resultará más fácil. Comenzarás a ver conexiones y posibilidades que antes no veías. Y cuanto más flexionas este músculo, más fuerte se vuelve. Capítulo 20 Evitar distracciones Si bien es esencial aprovechar el poder de la imaginación, es igualmente importante dominar el arte de evitar distracciones. En un mundo lleno de un flujo interminable de notificaciones, mensajes y tareas, es fácil que tu mente se desvíe. Pero recuerda, cada minuto que pasas distraído es un minuto que te quitan para acceder a todo el potencial de tu mente. Piensa en tus distracciones. ¿Son digitales? ¿Social? ¿Personal? Identificarlos es el primer paso para gestionarlos. No estás solo en esta lucha. Todos nos enfrentamos a distracciones, pero comprender qué es lo que te distrae es fundamental para superarlo. A continuación, priorice. No todas las distracciones son iguales. Algunas las puedes ignorar, otras no. Aprende a diferenciarlos. Si se trata de una distracción que no requiere atención inmediata, déjala a un lado. Si es algo que necesita abordarse, programe una cita para abordarlo más tarde. De esta manera, no lo ignorarás por completo, sino que simplemente lo pospondrás hasta un momento más apropiado. Tu mente te agradecerá el respiro. Finalmente, practica la atención plena. Esto no es solo una palabra de moda, es una herramienta poderosa. Le ayuda a mantenerse concentrado en el momento presente y reduce la posibilidad de que su mente divague. Cuando estás completamente involucrado en la tarea que tienes entre manos, las distracciones pierden su poder sobre ti. Capítulo 21 Diseño de un cronograma eficaz Elaborar un cronograma eficaz no se trata solo de anotar citas o tareas en un calendario. Es un proceso estratégico que exige que usted sopece sus prioridades, niveles de energía y expectativas realistas. Se trata de gestionar su vida diaria de una manera que se alinee con sus objetivos y valores. En primer lugar, priorice sus tareas. Comprenda que no todo lo que hace es igualmente importante. Utilizar un método como la matriz de Eisenhower puede ayudarle a discernir que es urgente e importante y que se puede delegar o eliminar. De esta manera, no te esforzarás demasiado tratando de hacer todo a la vez. En segundo lugar, reflexiona sobre tus niveles de energía a lo largo del día. ¿Eres una persona mañanera o un octámbulo? Programe sus tareas más exigentes cuando esté en su máximo nivel de energía y tareas más ligeras cuando no esté tan alerta. Esta es una forma inteligente de maximizar su productividad. Por último, sea realista. Sobrecargar su agenda con demasiadas tareas puede provocar agotamiento. Roma no se construyó en un día y tus objetivos tampoco se lograrán de la noche a la mañana. Tenga en cuenta los descansos, el tiempo libre y el margen para interrupciones inesperadas. Capítulo 22 Creando conexiones que importan Construir conexiones significativas no es sólo una necesidad social, es una herramienta poderosa que puede encender tu mente e impulsar tu crecimiento personal. Verás, las personas que te rodean no son meras figuras, son reservas de conocimientos, experiencias y percepciones. Al conectarse con ellos, se abre a un mundo de aprendizaje y comprensión que los libros por sí solos no pueden brindar. Quizás te preguntes, ¿cómo puedo crear conexiones que realmente importen? Es simple, pero requiere un esfuerzo consciente. Empiece por interesarse genuinamente por las personas. Escuche sus historias, pregunte sobre sus experiencias y muestre empatía. Recuerde, no se trata de usted, se trata de ellos. Cuando las personas se sienten escuchadas y comprendidas, es más probable que se abran y compartan ideas valiosas. Los eventos de networking y las plataformas en línea pueden brindar excelentes oportunidades de conexión. Pero recuerda, no se trata de la cantidad de conexiones, se trata de la calidad. Unas pocas relaciones profundas y significativas pueden ser más beneficiosas que cientos de relaciones superficiales. Lo más importante es fomentar estas conexiones. Manténgase en contacto, ofrezca ayuda cuando pueda y esté presente en momentos de necesidad. Es una calle de doble sentido. Cuanto más des, más recibirás. Crear conexiones importantes es muy parecido a plantar un jardín. Requiere paciencia, cuidado y voluntad de ensuciarse las manos. Pero una vez que esas semillas broten y crezcan, cosecharás los frutos de una red que puede estimular tu mente, ampliar tus perspectivas y catalizar tu crecimiento personal. Capítulo 23 Aceptar el fracaso como una valiosa experiencia de aprendizaje. Así como establecer conexiones significativas puede impulsar tu crecimiento personal, existe otra fuente de aprendizaje, quizás inesperada, que no debes pasar por alto, el fracaso. Probablemente hayas sido condicionado a temer y evitar el fracaso. Pero considere esto, en lugar de verlo como un adversario, ¿qué pasaría si lo aceptara como un aliado? El fracaso, en esencia, es un poderoso informante que le brinda información valiosa sobre lo que no está funcionando. Es como una brújula que puede guiarte en la dirección correcta cuando estás perdido. Si tropiezas, no te quites el polvo y sigas adelante. Tómate un momento para analizar por qué te caíste. ¿Qué llevó al paso en falso? ¿Qué podrías hacer diferente la próxima vez? Aceptar el fracaso no significa aceptar la derrota. Significa que estás reconociendo que es una parte integral del viaje hacia el éxito. Cada fracaso te acerca un paso más a comprender cómo tener éxito. Es una oportunidad para aprender, crecer e innovar. Recuerde, las personas más exitosas no son las que nunca fracasan, son las que nunca se rinden. Thomas Edison dijo la famosa frase, no he fracasado. Solo he encontrado 10.000 formas que no funcionan. Esa es la mentalidad que debes cultivar. No dejes que el fracaso te paralice. Deja que te impulse. Cada fracaso es una lección aprendida, un trampolín hacia tu objetivo. Así que la próxima vez que enfrentes un revés, no te asustes. Apóyate en ello. Acéptalo. Aprenda de ello. Porque, en el gran esquema de las cosas, el fracaso no es lo opuesto al éxito, es parte de él. Capítulo 24 Fomentar el aprecio Fomentar el aprecio es el siguiente paso para revelar el potencial de tu mente. Empiece por cultivar la gratitud diaria y acostúmbrese a tomar nota de los aspectos positivos que le rodean, por pequeños que sean. Acepta tus imperfecciones, ya que son parte de quien eres y pueden conducirte al crecimiento y al cambio. En el ajetreo y el bullicio de la vida diaria, es fácil pasar por alto las cosas simples que nos brindan alegría. Cultivar la gratitud diaria consiste en hacer una pausa, tomar nota y reconocer estas pequeñas joyas. No se trata sólo de decir gracias, se trata de sentirlo genuinamente. Mira, no siempre es fácil. Algunos días son difíciles y encontrar algo por lo que estar agradecido puede parecer un desafío. Pero es precisamente en estos tiempos cuando esta práctica se vuelve aún más crítica. Cuando estás deprimido, reconocer incluso el aspecto positivo más pequeño puede darte un impulso muy necesario, sin mencionar que puede cambiar toda tu perspectiva. Prueba esto. Cada día, identifica tres cosas por las que estás agradecido. No tienen por qué ser grandiosos. Puede ser tan simple como una buena taza de café, una charla con un amigo o un día soleado. Escríbalos y, con el tiempo, verá un patrón de positividad que de otro modo habría pasado por alto. Cultivar la gratitud diaria es un pequeño acto con un gran impacto. Liberar tu mente es una clave demasiado importante como para ignorarla. Partiendo de la idea de cultivar la gratitud diaria, centrarse en los aspectos positivos de su vida puede fomentar un sentido más profundo de aprecio. No se trata de ignorar lo negativo, sino de optar por resaltar lo bueno. Este cambio de mentalidad puede ser transformador para su salud mental. Recuerde, la positividad no es un interruptor que puedas simplemente activar. Es una habilidad, muy parecida a la gratitud, que requiere un cuidado constante. Empiece por reconocer sus logros, por menores que parezcan. Celebre su progreso, no sólo los objetivos finales. Esto puede aumentar su autoestima y confianza. Además, practicar la positividad puede crear un efecto dominó. Puede atraer más experiencias, personas y oportunidades positivas a su vida. Es una herramienta poderosa para aprovechar el potencial de tu mente. También es beneficioso rodearse de influencias positivas. Pueden alentarlo a mantener una actitud positiva durante tiempos difíciles. Sin embargo, no confunda la positividad con un optimismo poco realista. Se trata de reconocer tu realidad, pero elegir centrarte en las oportunidades en lugar de en los obstáculos. Aceptar tus imperfecciones puede parecer una tarea formidable, pero es un paso esencial para fomentar el aprecio por tu yo único. No se trata de glorificar los defectos o usarlos como excusas, sino de reconocerlos como parte de tu individualidad. Es una elección consciente que usted hace dejar de esforzarse por alcanzar un ideal de perfección inalcanzable y comenzar a apreciar su carácter distintivo. Piénselo. Cada imperfección que llevas aumenta tu singularidad. No eres una cara más entre la multitud. Tus defectos, peculiaridades y peculiaridades te hacen destacar, te hacen tú. La belleza de aceptar tus imperfecciones es que te libera de las expectativas poco realistas impuestas por la sociedad o por ti mismo. Sin embargo, esto no significa que dejes de mejorar o crecer. Significa que aceptas donde estás ahora y comprendes que cada paso que das hacia la mejora es una victoria en sí misma. Capítulo 25. Continuar con su impulso hacia adelante. La liberación de tu mente gira en torno al concepto de cambio de mente sobre materia. Es una estrategia mental profunda y se trata de ajustar su forma de pensar para percibir los obstáculos no como elementos disuasorios, sino como oportunidades de crecimiento. Imagina que te enfrentas a un desafío. En lugar de verlo como un obstáculo, considérelo un trampolín. Este cambio no es fácil, pero es fundamental. Requiere que profundices, que enfrentes tus miedos y dudas y, lo más importante, que creas en tu capacidad para superar obstáculos. Recuerda, tu mente es increíblemente poderosa. Puede albergar dudas o puede alimentar la determinación. La elección es tuya. Si dejas que la negatividad entre, puede paralizarte. Si cultivas la positividad, te empodera. Esa es la esencia de Mind Over Matter Shift. No se trata de ignorar la dificultad de una situación, sino de reconocer tu capacidad para afrontarla. Siguiendo la ola del cambio de la mente sobre la materia, probablemente hayas descubierto el profundo impacto que las pequeñas victorias pueden tener en tu forma de pensar en general. No se trata solo de alcanzar ese objetivo final. Más bien, lo que realmente cuenta es el progreso incremental. Cada pequeña victoria suma y crea un poderoso impulso hacia adelante. Piénselo de esta manera. Estás en un viaje y cada paso que das es una victoria. Incluso si es un movimiento minúsculo, sigue siendo un progreso. Estos pequeños pasos pueden parecer insignificantes, pero no lo son. En realidad son bastante importantes. Son los pilares de su éxito. Son los que te impulsan hacia adelante. No descartes estas pequeñas victorias. Celebrarlos. Son la prueba de su ardo trabajo, determinación y resiliencia. Son la evidencia de que te estás acercando a tu objetivo final. Recuerde, Roma no se construyó en un día. Fueron necesarias innumerables pequeñas victorias para crear la magnífica ciudad que vemos hoy. Al igual que Roma, su éxito se basa en una serie de pequeñas victorias. Tenga esto en cuenta y continúe su viaje con confianza. Alimentar tu impulso interior es esencial para mantener el impulso que has estado construyendo con cada pequeña victoria. Es tu motor interno, la chispa que te impulsa hacia adelante incluso cuando surgen obstáculos. Sin él, eres como un barco a la deriva, sin rumbo y sin poder contra las corrientes de la vida. Pero, ¿cómo se sostiene ese impulso? La respuesta está dentro de ti. Se trata de alinear tus acciones con tus valores y pasiones fundamentales. Cuando estás conectado con lo que realmente te importa, estás naturalmente motivado para seguir adelante. No es un esfuerzo forzado, sino una respuesta natural a tu yo auténtico. Sé consciente de sus pensamientos y emociones. Son indicadores de tu estado interior. Si te sientes agotado o desmotivado, tómate un momento para reflexionar. ¿Existe una desalineación entre tus acciones y tus valores? ¿Estás descuidando el cuidado personal? Sé honesto consigo mismo y haga los ajustes necesarios. Entonces, has emprendido este viaje para liberar tu mente, un dominio repleto de potencial sin explotar. Has atravesado el terreno rocoso de los pensamientos restrictivos, nadaste contra la corriente de la negatividad y emergiste más fuerte y más consciente de ti mismo. Ha cultivado una mentalidad de crecimiento, ha construido conexiones significativas y ha aprendido a ver el fracaso como un trampolín. Ahora, a medida que avanzas, cultiva la gratitud y persigue tus pasiones. Recuerde, su mente es un jardín. Cuídela bien y producirá una rica cosecha. Gracias por escuchar o leer esto desde la Oficina de Audiolibros.